Resuelve la Junta de Conciliación y Arbitraje a favor de los jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro. La líder sindical, Laura Leiva, señaló que este es derivado de los casos desde el 2015, cuando algunos jubilados y pensionados dejaron de percibir sus pagos. Se emitió un método de defensa entre abril y mayo de aquel año, mismo que a casi dos años se resolvió a favor de los trabajadores y como consecuencia se obliga a la UAC a reponer las retenciones realizadas. Informó que en este caso son 75 los trabajadores representados y en un primer paquete se resolvió el caso de 10 de estos, a quienes se les deberá de entregar las retenciones de sus salarios, mismos que suponen están ahorrados, pues es dinero que debe de estar ahí, ya que son recursos que en su momento fueron asignados, etiquetados y entregados a la universidad, provenientes del Estado y de la Federación para los Pagos. Señaló que el argumento de la autoridad ha sido siempre que los trabajadores cobraban doble, pero se ha demostrado que el Este UAC cuenta con una jubilación dinámica, totalmente separada de la jubilación del Seguro Social. Lo que siempre ha argumentado la universidad es que los compañeros cobraban doble, pero no, o sea, no cobran doble porque nosotros tenemos una jubilación dinámica establecida en nuestro contrato colectivo, de lo cual arbitrariamente dejaron de descontar de la noche a la mañana a los compañeros pensionados y jubilados, les descontaron pues a los compañeros jubilados y pensionados. El pago a estos trabajadores es de dos millones y medio de pesos que corresponden a un primer paquete y la autoridad tiene 15 días hábiles para dar cumplimiento, de lo contrario se le estaría requiriendo a través de la autoridad laboral para que cumpla. Aclaró que no debería de haber ninguna erogación extra por parte de la universidad y no se le dejará en quiebra, pues el dinero es un recurso que estando etiquetado debe de estar resguardado por la autoridad. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.